El laberinto de los sentidos fue diseñado por Ike Larraud, quien participó en el diseño museográfico del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El objetivo de este laberinto es único en su tipo, de entre todos los laberintos del mundo, ya que está diseñado no para perderse, sino para encontrar arte. A la entrada del laberinto nos recibe la Ceiba. Con más de 18 metros de altura, es el árbol más grande en Jardines de México. Es un ejemplar que fue rescatado cerca del río Macusac y que se adaptó con facilidad para dar vida a nuestros jardines. Al centro, una galería de arte donde diversos artistas emergentes y detalle internacional pueden expresarse por medio de sus obras. Este jardín además alberga el santuario Beery, el primero en su tipo en América Latina, donde trabajamos en pro de la conservación y cuidado de los polinizadores por excelencia, las abejas. Las esculturas que podemos admirar mientras recorremos el laberinto de los sentidos son las siguientes. El Espíritu de la Naturaleza, por Víctor Hugo Núñez, hecho de acero al carbón. El Pájaro de Dos Caras, por Juan Soriano, que utiliza una técnica de bronce fundido a la cera perdida. A volar, del maestro Rodrigo de la Sierra, hecho con la misma técnica. El Perro Monumental de Fibra de Vidrio, por Miguel Castro Leñero. El Gato, tallado en piedra de mármol blanco, por María de los Ángeles Cají de Ríos. La Equilibrista, una de las más famosas de nuestro laberinto, diseñada por Víctor Hugo Castañeda, hecha de bronce. La Manosilla, del reconocido Pedro Friedenberg, hecha en fibra de vidrio. El Pájaro Sabio, del artista Amador Montes, que utiliza la misma técnica. Y por último, nos encontramos con el humeante centro radical, de Marcos Castro, una técnica de yeso y azulejo. Ven y sorpréndete al recorrer sus túneles y paredes verdes, y ver cómo la naturaleza se une con el arte. Abre tus sentidos y atrévete a vivir una experiencia llena de sorpresas en el laberinto de los sentidos. Uno de los siete jardines del jardín floral más grande del mundo, en Tequesquiteño Morelos. Gracias. Gracias por ver el video.